¿Qué es la Universidad del Valle? Creo que el aporte que ha hecho la universidad en estos 80 años que ya estamos próximos a celebrar en el próximo año, nos permite vislumbrar que queremos y sueño con cada vez una mejor universidad. Eso es lo que espero en los próximos años y que viva la Universidad del Valle. Gracias por ver el video.